Subimos con fuertes aplausos al señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que nos acompaña el día de hoy. Hacen su ingreso también la señora Primera Ministra, Mercedes Arauz, conjuntamente con ellos la señora Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli. Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy. Señoras y señores, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la cordial bienvenida al Foro Las Voces del Desarrollo e Inclusión Social. A continuación, el señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Fuertes los aplausos. Gracias, Meche. Gracias, Fiorella. Ministros del Ambiente de Trabajo de Justicia aquí presentes. A todos ustedes un saludo muy cordial. Nosotros estamos aquí solo al inicio de esta conferencia que se va a desarrollar en los próximos días y cuyo temario es muy importante para el Perú. Para que un país tenga éxito, entre otras cosas, necesita dos cosas complementarias. Crecimiento económico y social, por un lado, y por el otro, progreso social. Porque si no hay progreso social, no hay mercado y la economía se estanca, si uno lo quiere ver del punto de vista económico. Yo lo que les sugiero como tema para estos días, ¿Esta meta de reducción de la pobreza de 21% hoy a 15% al final del gobierno les parece suficiente? Yo diría que no. Entonces, ¿cómo se puede hacer para ir más rápido? Eso debería ser el tema. ¿Y a dónde está la pobreza? Eso es otro de los grandes temas. Todos sabemos que está en muchas zonas altoandinas, zonas amazónicas, pero también hay bastante pobreza urbana en el Perú. Y tenemos que enfocarnos ahí porque es de más fácil acceso. Eso sería un tema. Y segundo tema para discutir es, ¿estamos realmente bien organizados para enfrentar estos retos? Yo pienso, por ejemplo, en los 3 o 4 mil pueblos y muy pequeñas ciudades que hay en el Perú dentro de los 1.800 distritos que tenemos, ¿cuál es la mejor forma de tener acceso a proyectos ahí? ¿Es a través de las municipalidades que tienen pocos conocimientos y menos recursos? ¿O es a través de un esfuerzo distinto? Un esfuerzo de voluntarios como era el Cuerpo de Paz hace casi 60 años en Estados Unidos que generó, pues, muchos, muchos esfuerzos. Y en la época del presidente Roosevelt, el Cuerpo de Conservación de Estados Unidos, que eran jóvenes que iban por todo el país haciendo proyectos. Ahora aquí es casi imposible hacer proyectos. Está el fiscal esperándolo por una esquina, la Contraloría por el otro, el manual de Invierte PE, el ex-SNIP, es misión imposible. Si lográramos romper un poco este esquema, creando un esquema que genere mucho entusiasmo, en el cual la juventud participe más, de repente podríamos empezar a cambiar las cosas. Yo no hablo aquí de los grandes proyectos, yo hablo aquí de pequeños proyectos. Y si vemos la tragedia de muchos lugares de la sierra y de la selva, que están al lado de un río y sin embargo el pueblo no tiene ni agua ni desagüe. Sería relativamente fácil físicamente por lo menos conectarlos a un sistema de saneamiento. Pero si seguimos todos los procedimientos, procedimientos que vienen en gran parte por la sospecha de corrupción. Y eso es bien lamentable. Yo ayer estaba leyendo que estamos comprando más vagones para la línea uno que pasa por aquí cerquita, ¿no? 20 vagones. Es muy poco en realidad. Cada vagón cuesta, me dicen, un millón de dólares. y según los periódicos dicen que ha habido coimas en la compra de los vagones por 8 millones de dólares. No sé si es verdad, no acuso nada, pero eso es lo que he leído. 8 millones de dólares son 8 vagones. Entonces podríamos tener 28 vagones en vez de 20. y eso ayudaría un montón en las colas que ustedes ven en la estación que está aquí más abajo. Es sólo una idea, de esas puede haber muchas. Yo a lo que les aliento es en los próximos días no tener miedo de sugerir cosas distintas. pensemos distinto porque simplemente seguir con lo que estamos haciendo puede ser bueno pero ciertamente no es suficiente. Entonces adelante pensemos con imaginación no dentro del molde que nos ha asignado el conformismo. Mucha suerte en esta conferencia felicitaciones a todos. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos.